Esta receta es bien sencilla. Primero cascamos un par de huevos, le añadimos bebida vegetal o leche, lo que tú quieras, aceite de oliva virgen extra y mezclamos todo bien. La verdad, no sé por qué narices lo he hecho con una cuchara. Mezclamos bien, bien, bien y será cuando le añadiríamos un poquito de pimienta negra, nuez moscada rallada, en este caso no le vamos a poner nada de sal y nuestros quesos. He elegido queso masdam y queso gouda, pero puedes elegir el que tú quieras. Añadimos el queso, la coliflor bien picada, la aceituna negra, en este caso he utilizado estas, y mezclamos toda la masa bien de coliflor rallada con la aceituna, el queso, los huevos, la leche, el aceite, todo, hasta que nos quede bien una masa bien cremosa y bien mezclada. Será cuando añadimos nuestra harina y añadiremos también un poquito de levadura para que suban un poquito, aunque no haría falta, pero quedan un poquito más esponjosas por dentro y volveremos a mezclar todo, todo, todo bien hasta que nos quede una masa bien cremosa. La dejamos a un lado, quitamos nuestros quesos y pondremos nuestro molde para rellenar. El rellenado es muy sencillo, pondremos un par de cucharadas en función del tamaño de tu molde. Yo he puesto de muffins porque era el que más tenía cerca, aunque luego os enseñaré otro que también utilizo a veces. Cuando tengamos todo bien relleno, casi casi cubriendo hasta arriba, porque la verdad no van a subir mucho, porque son bastante densas y la coliflor suelta mucha agua y el queso apelmaza mucho, cuando lo tengamos, en este caso os enseño también este tipo de molde. Es un molde de silicona que uso para hacer pastelitos que se llaman lemmingtons o barritas. La cuestión es que es para lemmingtons, solo para que veráis cómo quedaba, pues lo poquito que me ha sobrado lo he utilizado aquí. Nos lo llevamos al horno a 180 grados y lo pondremos alrededor de unos 12 minutos, depende de tu horno. Y listo, las retiramos con cuidado para no quemarnos y tendremos nuestros pastelitos de coliflor, queso, aceitunas, nuez moscada, huevo, bebida vegetal o leche. Veréis que ahora cuando nos desmoldemos y dejemos que se enfríen, bajarán un poquito, pero nos quedarán como muy cremosos, muy suaves, bien guajados por dentro y perfecto para una cena, un almuerzo, acompañar o lo que tú quieras. Que seáis muy, pero que muy felices. Gracias.